¿Cómo estás? Nuevamente juntos. Aquí, la maestra Rosy y Nino. Nino y la maestra Rosy. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás, Nino? Bien. Bien, Rosy. ¿Y tú? Bien. Muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Ay, sí. Aprendo mucho contigo. Ay, qué bueno. Espero que así sea siempre. Fíjense bien, mis amores. Habíamos hablado de las rondas infantiles. Fíjate bien, Nino. Habíamos hablado de rondas infantiles y canciones infantiles. Y hoy vamos a ver algunas palabras que podemos ir aprendiendo poco a poco para que nos sepamos todas las rondas. ¿Te parece bien? Muy bien. Espera, Nino. Se me movió. Ahorita lo arreglo. ¿Cómo me veo, Nino? Estás bien guapo. Ay, Nino. Nada más si se veía bien mi diadema. Me da pena. ¡Listo, Nino! Vamos a comenzar. La palabra bosque. ¿Sabes qué? Bosque comienza con B, O, S, Q, U, E. Y es una linda y hermosa ronda. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está. Porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. ¿Lobo, estás ahí? No. ¿Qué estás haciendo? Me estoy atando los zapatos. ¡Ah! ¡Muy bien, Nino! Así se hace. ¿Y sabes qué, Nino? Dime. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis letras con las cuales podemos formar otras palabras. Ayúdame, Nino. Sí. Con la palabra B, ¿qué podemos formar? Con la letra B, podemos formar boca. ¡Sí! ¡Muy bien, Nino! Bosque, boca. Muy bien. Con la letra O. Podemos hacer la palabra oreja. ¡Oreja! ¡Sí! Muy bien, Nino. Con la última letra de la palabra bosque. Muy bien. La letra E. ¡Sí! Muy bien, Nino. Y podemos usar la palabra elefante. ¡Sí! Muy bien. ¡Excelente, Nino! ¡Ay, me encantas! Fíjate bien, Nino. Aquí tenemos la palabra lobo, que es lo que tú fuiste ahorita en esa ronda infantil. ¿Verdad? ¡Muy bien! ¡Casa! C-A-S-A. ¡Casa! Y dice, el patio de mi casa, como es particular, se lava y se muja como los demás. ¡Agachense! ¡Agachense! ¡Y vuélvanse a agachar! Los niños bonitos se vuelven a agachar. ¿Te fijaste qué linda ronda? Nos salió muy bien Sí, la verdad, sí, Nino Y te digo algo Es muy importante las rondas infantiles Porque hace amigos Hace amores Y hace que nuestro corazón Siempre, siempre esté feliz ¿Verdad que eso es lo que queremos? ¡Sí! ¡Siempre sé feliz, mi vida! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!